Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. La derrota de la selección mexicana ante Uruguay por 3 a 0, llevó a que vuelvan los cuestionamientos sobre el técnico argentino Gerardo Martino. Aunque el Tri logró clasificar al Mundial Qatar 2022, se cuestionó las irregularidades a lo largo de la competencia. México clasificó en segundo lugar detrás de Canadá. En conferencia de prensa previo al duelo ante Ecuador, el mediocampista y referente de la selección mexicana, Héctor Herrera afirmó que en plantel hay respaldo absoluto para Gerardo Martino de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022. Uno de los principales cuestionamientos era la falta de roce internacional. Herrera respondió, no son excusas, pero está claro que cuando enfrentas a una selección del nivel como Uruguay, tu nivel tiene que crecer, pero creo que México tiene un equipo para competir y poder pelearles en un partido de la importancia como lo es el Mundial. Es verdad que nos hace falta contundencia o generar jugadas, pero creo que tenemos que estar tranquilos y conscientes de que debemos trabajar muchísimo. Las cosas con mentalidad fuerte van a llegar, finalizó el futbolista del Houston Dynamo de la MLS. Posible formación de México ante Ecuador. El esquema que plantearía sería un 4-3-3 que Martino usó en muchos partidos de eliminatorias. Como se recuerda, ante Uruguay probó con una línea de cinco defensores. El once quedaría con, Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Alexis Vega, Uriel Antuna y Santiago Jiménez. ¿A qué hora juegan y dónde ver el México versus Ecuador? El partido se jugará a las 6.30 de la tarde hora de México, Ecuador, Colombia y Perú. Para territorio mexicano, el partido podrá verse a través de los canales TUDN, TV Azteca, Canal 5 y Canal 7. Para Ecuador la señal será mediante el canal del fútbol SDF. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Recuerda que estás en Gol México. Por favor, déjanos tu comentario y gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!